Bueno amigos, pues aquí otro y que ya me deje esa colata, venga Pequeños errores técnicos Aquí vemos que el competidor Auden va a usar a Rob Vamos a ver que hace Kevin Vamos a ver que banean los chavos Cualquier amigo Omega está bien Pues parece ser que va a salir más beneficiado Kevin Pero vamos a ver que... Pero pues a ver, Rob tiene demasiada ventaja contra Little Mac Y pues al parecer Kevin no sabe ese macho Ah cabrón, ¿cuándo tocó Little Mac a Rob? Ahorita tomó su entrada No puede entrar Mira esa putiza No mames, ya le igualó wey de esas putazas wey Michi Little Mac roto Por favor Sakura, nerfea a Little Mac Es una estupidez Es una estupidez Es una estupidez wey Es una estupidez wey Es una te vayao Es una te vayao Es una te vayao Sí wey, porque pues Akurey no habla español wey O dile en inglés wey Él sí sabe inglés wey No sé, pero aquí vemos que el compa Oden está haciendo un buen trabajo Lo bueno es que Rob tiene buena recuperación Ay, es neta Ay, es neta Ay, buen putazo Así que Odense quiere llevar el título a Guadalajara Veamos y si se lo lleva como lo recuperamos wey Que vale verga wey, si llega a ganar no lo vamos a recuperar nunca wey No, veamos ese abuso de objetos de armas Ay, está comentando el del pinche Diddy Kong wey Ay, veamos que tal vez De hecho la otra estaba jugando contra un Rockwey Y no sabía como jugarle porque los dos usábamos ítems Yo no sabía que ítem Agarrar el de él o el mío Ay, a la verga buen putazo Y otro buen putazo ya casi lo empareja Ay, esperamos que Odense lo puede agarrar y lanzarlo a volar Ay, cabrón Ay, pues baby A la verga en enero ¿Van a sacar a Kevin? Ah no Ya me iba a venir ese smash Ay güey Ay, como está feo ese smash en ese momento ¿Vas a cambiar que? Es colon, nada, se lo salió Déjame ver Si le picas entero a la cara, wey Si, más cara Bueno, pues aquí uno no se lo va a cambiar wey Es que buena chinga la neta, es una pelea, yo creo que no debería cambiar, va a estar complicado porque de hecho los madrazos quedaban cabrones, pero a ver como le va con ese, capaz a ver si le va mejor. ¿Estas pensando si te vas a quedar o? Bueno aquí Kevin a ver que banea. Yo baneo. Puta madre. ¿Cómo se llama? Final. Final. Eh güey, ¿quién está temblando güey? Ah, Smashville, Town City, la Battlefield. Y la otra, ¿cómo se llamaba güey? Smashville está en silla. Y la otra güey, la Dreamland. Vamos a ver qué onda aquí. Vamos a ver cómo va este match. Yo digo que este match lo gana creo Rob. ¿Quién sabe? Es que el Beyblade, trae esa bestia vid encabronada. Y luego pues este, Kevin no sabe ese tipo de macho, nunca he jugado contra un Rob. Se lanzó a mover. Se lanzó a mover. ¿Quién sabe por qué? Tenía miedo el güey, a mí se me hace, se está diciendo que por güey no creo, tenía miedo, digo. Dijo, no a la verga, mejor me decisión, está muy cabrón. Quiere matarlo, ya está desanimado, ya está desanimado, se ve. Ni siquiera se levantó. Vamos a ver si lo logra. Se quedó tirado y ni siquiera se movió a la verga. Ya no creo que lo logre, la neta. Pues no, nunca dudes. Bueno, es que ese Rob es ese pinche. ¿Quién sabe? Cabe destacar que el competidor Auden juega con non-shot y remote y ahorita es a Faben con control de cubo porque no había. Qué bueno. Ahora imagínense la chinga que tendría una Kevin. Buen día. Ay, se logró escapar de eso. Qué chinga, tú has toqueado. Ahora vamos a ver si el competidor Auden va a cambiar. Yo le digo que no, mi chinga. No. 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 Debería bañar final. Es tan cabrón que ni lo toco y le quitamos todo. Vamos a ver si que va a tirar su cloud o se va a ir con Little Mac. Va a cambiar el competidor Auden. Es que... Kun, mira... ¿Cuál eligió? Laila. ¿Laila, hijo de puta? Los Flashbacks. Y es que esta madre si da mucha ventaja la pinche. Con un estas monas wey. Con Tashi no? No, no lo usas como en ese, eso si wey. Esos cero combos. Ah la verga. Y eso te lo vemos a la hora. No mames wey, no mames wey. Wey, salio acabado wey. Y lo toco wey. A la verga. Me esta chica wey. Bueno, a ver que se esta recuperando. Gracias madre. Es cierto, esa celebración fue porque según tu vas a ganar wey. Vamos a ver si es cierto wey. No, pero estamos aunque pierda wey, pinche, es todo muy buena wey esa madre. Si wey, ni lo toco y lo clavo wey. Ah la plata, como debido a que Laylat se mueve pues la pistolita no sale en el mismo angulo. Siiii, Laylat, welcome to Laylat, mafucker. Pinche Laylat, siempre lo joven ya. Chilelingos la verga, para que te moviste culera. Ay se superamos. Ay se superamos. Ay se superamos. Ay se lo quitó. Ay se lo quitó. Y se cayó. Chica. Y se le la subí bien cabrón. Toda la primera se tuvo en cabrón. Todas me maté wey. Ah Laylat es de los dioses. Ay dios dios. Bueno chicos pues aquí vemos. Veteenla, veteenla wey.